Todos ellos mostrarán una amplia oferta en agricultura ecológica, bioconstrucción, energías renovables, turismo y transporte sostenible, moda orgánica, cosmética o complementos naturales. Para garantizar una visita segura, el evento contará con el doble de espacio que otros años y se celebrarán dos pabellones que suman más de 6.000 metros cuadrados y pasillos de más de 6 metros en un recorrido de sentido único. Además, se dispone de cámaras termográficas, desinfección de pies y de manos, con geles y mascarillas obligatorias a la entrada del recinto y todos los días tras el cierre se procederá a la desinfección de ambos pabellones. La entrada será gratuita con un máximo de 500 personas por pabellón. El horario de apertura será de 11 a 9, viernes y sábado y hasta las 8 el domingo. Una feria ecológica de productos Biocantabria que está patrocinada por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Oficina de Calidad Alimentaria y la participación de Mare y El Cima. 21 son los productores de Cantabria que van a darse cita en esta feria, productores, la mayoría de ellos lácteos, de miel, de arándanos, de productos de hortalizas, de sobaos, de quesadas, heladas, vinos, todos certificados por la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria, la Odeca. Es la primera feria de gran formato que vamos a realizar en el Palacio de Exposiciones en un recinto cerrado, pero la realizamos justamente el día después de que nos han dado un distintivo, de que el Instituto de Calidad Turística Española nos ha dado un distintivo de turismo seguro, de recinto seguro.